Esta canción es dedicada para una persona que yo, muy chico, admiro bastante. El agua es algo que siempre tiene que estar con nosotros, el agua es algo que nunca debe dejar de existir, de pensar. Cada vez que entres a un sitio y veas un caño mojado de agua, simplemente ciérralo, porque es el camino de una nueva libertad. Me siento cansado de tanto buscar, camino en el silencio, nunca voy a llegar. La brújula de tus labios me indica a dónde anclar. Si bien nada es eterno, tu brisa es inmortal. Encontraré las aguas entre rayas y coral. En tus paredes rodean tu lecho de sal. Te llevarás a tu puerto, donde sé cómo anclar. Me embriagaré cuando el viento no sea nuestro mar. Y cantaré, y cantaré, y cantaré, y cantaré. Una voz me llama a millas de distancia. No encuentro tierra firme más. No encuentro tierra firme más. Yo sé muy bien cómo seguirte a sur. Sin horizonte al frente y sin huellas que hallaré. La proa corta el viento y voy por lugares que nunca conocí. Encontraré las aguas entre rayas y coral. En tus bares rodean tu lecho de sal. Te llevarás a tu puerto, donde sé cómo anclar. Me embriagaré cuando el viento golpe nuestro mar. Y cantaré nuestro mar. Y cantaré nuestro mar. Y cantaré nuestro, nuestro mar. Y cantaré nuestro mar. No encuentro tierra firme más. Y cantaré nuestro, nuestro mar. ¡Gracias!